Aunque parezca difícil de creer, las condiciones para las elecciones presidenciales que Venezuela vivirá el próximo 28 de julio dependen en buena medida de los acuerdos construidos en negociación con la administración norteamericana. Luego de años de crisis económica, política y social y de fuertes sanciones económicas por parte de los Estados Unidos y de Europa, Venezuela se enfrenta a unas elecciones en las que los principales partidos de la oposición han logrado unificarse en torno a un candidato con apoyo mayoritario, El Mundo González. La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora del país, ha nombrado a González como su representante, quien goza del capital político de María Corina Machado, rostro de la derecha radical desde hace más de 20 años. Una hipótesis en este camino electoral podría ser un acuerdo de transición que permita la existencia de ambos polos como fuerzas políticas sea cual sea el ganador. ¿Cuáles son las señales al respecto? Por un lado, la oposición más radical representada por Machado aceptó apoyar a González y a su vez hacer campaña bajo los lineamientos del Consejo Nacional Electoral, entrando así en el escenario de la contienda democrática, abandonando el camino de la abstención o el desconocimiento nacional e internacional del proceso en este punto y con un discurso un poco más conciliador. Pero por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro se enfrenta a unas elecciones en un contexto de cierta estabilidad económica dentro de la crisis, con maquinaria partidista y con algunos acuerdos pactados con el gobierno de los Estados Unidos. Compromiso a elecciones justas y respeto a los resultados electorales, esto con la esperanza de amainar las sanciones económicas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no descarta aliviar las medidas coercitivas unilaterales ni recrudecerlas, en función del desarrollo electoral de los meses que siguen. Así que podríamos decir que la situación política venezolana se dirime en el escenario nacional e internacional, oposición, gobierno y Estados Unidos. Desde algunos actores de las izquierdas democráticas y populares descontentas con el gobierno y no vinculadas con la oposición de derecha, pareciera que estas elecciones no ofrecieran programáticamente un cambio social, político ni económico, que pudiera revertir rápidamente las condiciones actuales para los sectores populares. Fortalecimiento del Estado de Derecho, lucha contra la corrupción, salarios dignos, mejoramiento de los servicios públicos, redistribución de la riqueza. ¿Cómo están representados múltiples descontentos en el resultado electoral? Es una incógnita. En un país que aún dibuja sus opciones políticas en clave de la polarización chavismo-antichavismo. ¿Logrará Edmundo González sintetizar el amplio voto descontento? ¿Seguirá contando el chavismo en el poder con respaldo popular para reelegirse? ¿Y tú qué piensas? Si quieres más análisis e información, síguenos en las redes sociales de la Fundación Rosa Luxemburg Oficina Región Aldina. Gracias. 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 Gracias.